Vamos a jugar a un juego que se llama ¿Quién eres más burro? Porque va a consistir en... El nombre era... Hay una serie de preguntas, ¿vale? Y podéis ganar, aunque no sepáis la pregunta. Es decir, ¿por qué? Vamos a dividir una en cuatro equipos, ¿vale? Entonces vamos a empezar todos desde el centro. Entonces yo voy a decir una pregunta y el equipo entero tiene que ir corriendo o desplazándose de la forma que yo indique hasta la colchoneta que crea que es la respuesta. Entonces si hay preguntas que no sabemos cuáles probamos suerte y puede que la acertemos. ¿Vale? Entonces ahora voy a hacer los equipos. Cada equipo coge un peto de un color y cinco aros. Y lo que vamos a hacer es nos colocamos aquí en el centro, ¿vale? Y cada equipo va a colocar cinco aros porque va a ser su tablero. Entonces, chicos, si va a acertar la primera pregunta se coloca uno, si acierta otra es de aros y cuando conseguimos salir de todos los aros será el equipo que gane. ¿Vale? Entonces, uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres y cuatro ¿Vale? Chicos, a ver, el equipo el equipo uno, los petos verdes el equipo dos, los petos rojos el equipo tres, los petos amarillos el equipo cuatro, no lleva petos no lleva nada el equipo dos, los petos amarillos el equipo dos, uno, dos, tres cuatro los petos amarillos el equipo tres el equipo tres el equipo tres el equipo tres Vale. Yo le voy a tomar las piscinas. Ahí, ahí, ya te chiché. Uno. Sí, ahí. Amarillo. Amarillo, los piscinos. Cuatro. Vamos a hacer. Para usted. Marca. Cuatro. 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Chicos! Chicos, los contadores. El equipo 1 van a hacer la de aquí para allá. El equipo 1, el rojo. El equipo 2, 5. El equipo 3, el amarillo. Y el equipo 4, el reno. Y la sienta en la de los puntos sumamos un punto solo. ¿Vale? ¡Vale, chicos! Los colocamos de la de aquí. De la de aquí. Chicos, con fuera de aquí. ¡Vale! ¡Chicos! Hay una noción que es un buen país. ¿Vale? Tenemos que ir todo el equipo a la misma respuesta. Y tenemos que desplazar los corrientes. La pregunta es... ¿Dónde se realizaron los juegos? Los Olímpicos del 1936. ¡Vale! ¿Y a quién le sumamos? Julia, ¿a todos uno? ¡Vale! ¡Junto para todos! ¡Junto para cada equipo! Chicos, nos colocamos en el primer orden del tablero. Para todos los equipos. ¡Vale! 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 Nos colocamos con el primero, ¿vale? Nos colocamos con victoria también. Y la pregunta es... ¿En qué país se realizó el mundial de fútbol del 38? ¡Vale! 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 Ahora nos tenemos que desplazar corriendo con saltos a 10 puntos. No consiste en llegar el primero, consiste en acertar, así que... ¿Qué país ganó la Copa Mundial del Fútbol del 2010? ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vale, chicos! Ahora, cuando es venia ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿De qué nacionalidad es el patinador que fue campeón del mundo en 2015-2016? ¡Gracias! 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 ¡Tenéis que ponerlo en el sueldo! ¡Gracias! ¡Todo el equipo en el mismo sitio! ¡No va a debilirse! ¡Equipo amarillo! ¡No va a debilirse! ¡Vamos! ¡que va a deberil! ¡No va a debilir! ¡No va a debilir! ¡V a ser Tod 65 людей! ¡Norv un segundo! ¡Norv un segundo! ¡Norv un segundo! ¡Norv un segundo! ¡V sorgullорт del Power of Social! ¡Fernández! ¡Fernández! Ya, ha venido mañana. ¡Vamos! 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 ¡Equipo Rojo! Si acienda una, si acienda la siguiente, el equipo rojo gana la primera vuelta. Ah, vale. ¡Vale! ¡Vale! Lo del ganador de Camerejo, es cuando ven y vengan. ¿Vale? ¡No! De que nacionalidad es el jugador de baloncesto, Toni Parque. ¡Vamos! 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 ¡Vhomem! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! Chicos, ahora, aparte, solo va a ganar el punto, el primer equipo que tiene. Ahora sí que existe la velocidad. Entonces, escuchad también, chicos, ¿de qué nacionalidad? He dicho al menos uno. Pero hay que llevarlo entre todos. Pero tenemos que llegar todos. Tenéis que llegar todos. Venga, chicos, de qué nacionalidad es Valentino Rossi. ¡Gracias a todos! 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 No, a ver, porque ellos son maciosos. Pero es que a lo mejor la otra respuesta está más celta de su. Muy guapa esa pregunta. Vale, ahora tenemos que ir a caballito y si somos impares una sillita de la reina. A caballito y a caballito. Si somos impares caballito, si somos impares caballito. Chicos, aquí se va a jugar los dos equipos que llegan primero. ¿Estamos? El que país se celebra. Vamos. El que país se celebra el torneo internacional de Kenny Rolando Arroz. ¡Feliz! 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 ¡Vale, chicos! Ahora tenemos que ir todo el equipo cogidos de la mano y no vale correr. Vamos, cogidos de la mano y no van a separar los tornillos. Y alguien, vamos a jugar los dos equipos que llevan primeros. A quien empease para los tornillos no importa la separación. La pregunta es ¿A qué país pertenece el piloto a la ganadería? ¡Sí! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Bien! ¿Vale? La preámbula es... ¿Qué país obtuvo una aproximación artística en los Jumos Olímpicos de Béodos de Javier de 2016? ¡Béodos! 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 ¡Y la respuesta es correcta de Alemania! ¡Bol! 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 Muy, muy lentísima. Vale, nos desplazamos cada equipo, solo puede tener cuatro apoyos, como va el señor. Cuatro apoyos, doy diez segundos para pensarlo. Cuatro apoyos, cinco apoyos, cinco apoyos, cinco apoyos. Donde se originó el Bosabal. ¡Bien! Vamos, vamos. ¡Bosabal, cariño! ¡Bosabal! ¡Bosabal! ¡Pero no lo de la equipa de la imposibilidad! ¡Bien! 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 en la derecha, damos a camerejo, camerejo de arriba, pero que hay que ir con los propios entrelazados con vuestros compañeros, se lo llevan y pero que lleguen, no, no, eh Y hay que contratarse en la ceatada, ¿vale? Nacionalidad de la ganadora que ha logrado el octavo récord del mundo en su carrera ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, salve! ¡Vale, salve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Una pista! ¡Nadie está en la respuesta! ¡Uy! ¡Tres segundos para el final! ¡Chicos! ¡No habría estado mal! ¡No habría estado mal! ¡No habría estado mal! ¡No habría estado mal! El profesor de video.